El Paso del Hombre es una maratón acuática que pone a prueba la resistencia física de los participantes. Este año tendrá lugar este domingo 22 de febrero. Son cerca de 300 los participantes, entre novatos y expertos que tendrán que nadar 21 kilómetros en 5 horas. Superando las corrientes marinas, las olas, cambios de marea, entre otros factores. Demostrando con ello una vez más la entereza y conocimientos que poseen los guardavidas de Cruz Roja para prestar servicios de prevención y rescate acuático. Esta es la quintoagésima primera edición y es dedicada al vicepresidente de Cruz Roja, ingeniero Mauricio Cárcabo, por sus 27 años de servicio como miembro de esta institución. Desde muy joven yo tuve la inquietud de servir a la comunidad y ahora se me materializó ese deseo en trabajar en los programas de preparación para desastres aquí en Cruz Roja. La actividad es importante para el turismo, debido a que son los guardavidas que participan, los mismos que tienen a los veranientes durante las temporadas de vacaciones. Este aporte que brindan estos hombres y mujeres de valor es importante para el sector turístico, que sea lista para las vacaciones de Semana Santa, porque serán ellos los encargados de brindar seguridad en estas primeras vacaciones del año. Para demostrar el trabajo que se hace con otras instituciones, también se realizará un simulacro con la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Policía de Turismo. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.